Los procesados son seis personas acusadas de participar en el crimen que ocurrió el pasado 27 de enero cuando la víctima salió de un gimnasio en el norte de la ciudad. La audiencia duró más de cuatro horas, sin embargo luego fue suspendida y se deberá instalar nuevamente el próximo 17 de diciembre.